Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas Programa número 23 de Poesía más Poesía Hoy dedicado a la poeta chilena Gabriela Mistral y a la poeta Amelia Díez Cuesta Gracias, amigos Bienvenidos y bienvenidas ¿Qué tal? Muy bien, ¿queréis que empiece con la biografía de Gabriela Mistral? Sí, por favor Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile y murió el 10 de enero de 1957 en Nueva York Era hija de un profesor de ascendencia de Aguita, que son pueblos independientes que hablaban el Cacán del noroeste de Argentina y de una modista de ascendencia vasca Su padre abandonó el hogar cuando ya tenía tres años Y como fruto de otra relación que mantuvo su madre con otro hombre, nació su hermana Emelina Molina Alcayaga que se iba a convertir en su profesora cuando fuera expulsada de la escuela por la directora Acusada injustamente Esto lo cuenta Gabriela Mistral en conferencias muy interesantes porque dice que le llamaban la ladrona de papeles porque fue la encargada de repartir papeles como con hernillos que se daban gratuitamente y las chicas, ya sabéis, la adolescencia tirando de uno a otro empezaron a coger más y cuando llegó el momento de volver a los meses, a volver a repartirle, resultaba que no le quedaban Entonces a la directora le extrañó que ya no le quedara Entonces ella decía que ya no se lo había quedado y la acusaron que lo había robado ella Entonces dice que la acusaron de ese colegio e incluso no la dejaron entrar en ninguna otra escuela ¿Y qué pasó? Pues como no la admitieron, su hermana y su madre se dedicaron a su educación Entonces la influencia de su hermana resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños Su carrera docente fue sumamente precoz A los 15 años de edad, en 1904, ya había sido nombrada ayudante en la escuela de la Compañía Baja en La Serena y empezó a mandar colaboraciones también al diario serenense El Coquimbo Al año siguiente continuó escribiendo en él y en la voz de Elqui, de Vicuña Difundió sus primeros escritos, entre los cuales se cuentan El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible y Horas sombrías publicados entre agosto de 1904 y septiembre de 1910 Son relatos cortos que podéis encontrar, mucha bibliografía de ellos también en internet Las lecturas que en ese entonces fascinaban a la autora incluían a Montagnes, a Amadonervo, Lugones, a Tagore, Tolstoy, Máximo Gorky, Dostoyevsky, Rubén Darío y José María Vargas Vila En 1906 conoció a Romelio Urieta, que fue un funcionario de ferrocarriles con el que inició una relación amorosa y se comprometió En 1908 se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera Su ingreso en la escuela normal de preceptoras de La Serena se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores locales, que los calificaron como paganos y socialistas Fijaros, que es una poeta muy social y lo que más me ha sorprendido de ella es que se le conoce más por los poemas de muerte, sonetos a la muerte, de poemas a la madre, etc. y se habla poco de la gran poeta social que era Pero en Chile sí se habla mucho de sus poemas infantiles de que en las escuelas a los niños sí se les llevaban los poemas Él dice que era por pagana y suciencia, ¿no? Cuando ella nombra a la Biblia como uno de los mejores libros, a Jesucristo entonces pagana y además, ¿no? Lo que pasa es que nos gustaba que una mujer escribiera y criticara según su punto de vista las cosas Estaba condenada a ser famosa A que hablaran de ella Bueno, a la par de sus escritos en versos, Gabriela Mistral escribía sobre compromiso y equidad social Ya en su adolescencia, cuestionaba la pobreza y la injusticia de los desposeídos En aquella época había un canon en los escritos de las mujeres que hablaban del amor como campo de inclusión estética de donde no debían salirse y Gabriela Mistral y Alfonsina Storni fueron innovadoras en ese sentido haciendo posible hablar de otras temáticas como la social En 1909, Romeli Ureta se suicida Decían porque había cogido un dinero, era funcionario, había cogido un dinero del ferrocarril como no lo pudo reponer, no lo soportó y se suicida Y Gabriela Mistral, profundamente conmovida escribe en 1910 los sonetos de la muerte ¿Los tenéis por ahí? No, tenemos de desolación Yo creo que aquí habla de él, del amado La espera inútil Yo me olvidé que se hizo ceniza tu pie ligero Y como en los buenos tiempos salí a encontrarte al sendero Pasé valle, llaro y río y el cantar se me hizo triste La tarde volcó su vaso de luz y tú no viniste El sol fue desmenuzando su ardida y muerta amapola Flecos de niebla temblaron sobre el campo Estaba sola Al viento otoñal de un árbol crujió el blanqueado brazo Tuve miedo y te llamé Amado, apresura el paso Tengo miedo y tengo amor Amado, el paso apresura Iba espesando la noche y creciendo mi locura Me olvidé de que te hicieron sordo para mi clamor Me olvidé de tu silencio y de tu cárdeno albor De tu inerte mano torpe ya para buscar mi mano De tus ojos dilatados del inquirir soberano La noche ensanchó su charco de betún El agorero búho con la horrible seda de su ala Rasgó el sendero No te volveré a llamar que ya no haces tu jornada Mi desnuda planta sigue La tuya está sosegada Vano es que acuda la cita por los caminos desiertos No ha de cuajar tu fantasma Entre mis brazos abiertos En ese mismo año, en 1910 Convalidó sus conocimientos Y obtuvo el título oficial de profesora de Estado Con lo que pudo ejercer la docencia en el nivel secundario Muy comprometida con la labor social, la política y la enseñanza Escribe artículos para la prensa Donde abogaba por la enseñanza obligatoria Estas son algunas de sus reflexiones acerca de la enseñanza Una de las mejores lecciones de pedagogía que he recibido Me ha sido dada por una vecilla, pecho rojo Estaba en el jardín Y la madre le enseñaba a volar a sus pequeñitos Uno de ellos quedaba en el nido Y parecía que temía moverse La madre fue a posarse a su lado Le dio alimento con su pico Y lo forzó a levantarse Enseguida, saltó sobre una rama vecina Invitándolo a seguirla Que los instructores No pierdan de vista esta verdad Es preciso que siempre y a la vez Den y tomen Que aventajen y que sigan Que obren y dejen obrar Muy bien Genial Otra enseñanza Quien ha hecho clase lo sabe Sabe que la hermosura es el aliado más leal de la virtud Y que el maestro más reacio a la poesía Se le hace pura poesía la clase cuando explica con altura La pedagogía tiene su ápice Como toda ciencia En la belleza perfecta Esta, la escuela Es por sobre todo El reino de la belleza El reino de la poesía insigne Hasta el que no cree cantar Aquí está cantando sin saberlo En 1914, en Chile Recibe el primer premio por los sonetos de la muerte en los Juegos Florales Que es una antigua celebración primaveral Organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile A partir de ahí utiliza el seudónimo de Gabriela Mistral En homenaje a dos de sus poetas favoritos El italiano Gabriel Danuncio Y el occitano Frédéric Mistral La poesía sombría ya apasionada de Gabriela Mistral Comenzó a propagarse por toda la América del Sur ¿Algún poema? No Doña Primavera podría ser de lo que se lee en los dos colegios De ternura Doña Primavera Doña Primavera viste que es primor Viste el limonero y el naranjo en flor Lleva por sandalias unas anchas hojas Y por caravanas unas fucsias rojas Salida a encontrarla por esos caminos Va loca de soles y loca de trinos Doña Primavera Doña Primavera de aliento fecundo Se ríe de todas las penas del mundo No cree al que le hable de las vides ruines ¿Cómo va a toparlas entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas junto de las fuentes De espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma en las pardas grietas Enciende rosales de hojas piruetas Pone sus encajes Prende sus verduras En la piedra triste de las sepulturas Doña Primavera de manos gloriosas ¡Ah! que por la vida derramemos rosas Rosas de alegría Rosas de perdón Rosas de cariño y de exultación Lo estudiábamos en el colegio Nos hacían resistir esa poesía Hay cartas de amor intercambiadas con el escritor Magallanes Mur Que fue uno de los miembros del jurado De este certamen donde se convierte En una relación imposible para Gabriela Mistral Con convicciones católicas Dado que estaba casado Diría de él en una carta Te adoro Manuel Todo mi vivir se concentra en este pensamiento Y en este deseo El beso que puedo darte y recibir de ti Y quizás, seguramente Ni pueda dártelo ni pueda recibirlo En este momento siento tu cariño Con una intensidad tan grande Que me siento incapaz del sacrificio De tenerte a mi lado y no besarte Estoy muriéndome de amor Frente a un hombre que no puede acariciarme Empezó a trabajar en distintas escuelas alrededor del país Como la de las ciudades de Traigén Punta Arenas Antofagasta Y Temuco Opositó y ganó el puesto prestigioso De directora del Liceo Número 6 de Santiago Pero los profesores no la recibieron bien Reprochándole su falta de estudios profesionales Fue su alumno, el joven Neftalí Reyes Baso Alto Que es Pablo Neruda Que tenía 16 años A quien introdujo la literatura rusa Respecto a Pablo Neruda Mistral escribiría casi al final de sus días Una vez me prohibieron desde allá, Chile Y por orden de González Videla Recibir en el consulado a Neruda Que poco me conocen Me hubiera muerto cerrándole la puerta de mi casa al amigo Al gran poeta Y por último A un chileno perseguido Y a quien en sus primeros pasos Influí con lecturas que le seleccioné Y que afirmaron su recio espíritu Yo fui perseguida Y como También fui echada de revistas y diarios Y lo serán muchos escritores que gritan las verdades A no ladarse o callar Sé mi muerte Allá se persigue O se les hace sombra A los escritores Mientras están vivos y son valientes O se atreven a declarar sus ideas Y sus ángelos Eso pasa en todas partes Eso es universal Ahora leo este Es de Tala Vamos a leer un poema del libro Tala Dos ángeles No tengo solo un ángel Con ala estremecida Me mecen como el mar Mecen las dos orillas El ángel que da el gozo Y el que da la agonía El de alas tremolantes Y el de las alas fijas Yo sé Cuando amanece Cuál va a regirme el día Si el de color de llama O el color de ceniza Y me les doy como alga A la ola contrita Solo una vez volaron Con las alas unidas El día del amor El de la epifanía Se juntaron en una Sus alas enemigas Y anudaron el nudo De la muerte y la vida La fuga Del libro Tala 1889 Chile La fuga Madre mía En el sueño ando Por paisajes cardenosos Un monte negro Que se cortonea siempre Para alcanzar el otro monte Y en el que sigue Estás tú vagamente Pero siempre hay otro monte Redondo que circundar Para pagar el paso Al monte de tu gozo Y de mi gozo Más atrechos tú misma Vas haciendo el camino De juegos y de folios Vamos las dos Sintiéndonos Sabiéndonos Más no podemos Vernos en los ojos Y no podemos Trocarnos Palabra Cual la Euridice Y el Orfeo Solos Los dos cumpliendo Un voto Un castigo Ambas con pies Y con acentos Roto Pero a veces No vas al lado mío Te llevo en mí En un peso angustioso Y amoroso a la vez Como pobre hijo Galeote a su padre Galeoto Y hay que nebrar Los cerros repetidos Sin decir el secreto doloroso Yo te llevo Hurtada A dioses crueles Y que vamos a un Dios Que es de nosotros Y otra vez Ni estás cerro adelante Ni vas conmigo Ni vas en mi soplo Te has disuelto Con niebla En las montañas Te has herido Al paisaje Cardenoso Y me das Unas voces De sarcasmo Desde tres puntos Y el dolor Me rompo Porque mi cuerpo Es uno El que me diste Y tú eres Un agua De cien ojos Y eres un paisaje De mil brazos Nunca más Los que son Los amorosos Un pecho vivo Sobre un pecho vivo Nudo de bronce Ablandando Ensolloso Y nunca estamos Nunca nos quedamos Como dicen Que quedan Los gloriosos Delante de su Dios En dos anillos De luz O en dos medallones Absortos Ensartados En un rayo De gloria O acostados En un cauce De oro Yo te busco Y no sabes Que te busco O vas conmigo Y no te veo El rostro O vas en mí Por terrible convenio Sin responderme Con tu cuerpo sordo Siempre por el rosario De los cerros Que cobran sangre Para entregar gozo Y hacen danzar En torno A cada uno Hasta el momento De la sien Ardiendo Del cascabel De la antigua demencia Y de la trampa En el vórtice rojo En el año 1922 Gabriela Fue llamada Por el ministro De educación De México José Vasconcelos Para participar En la reforma Educacional Y en la fundación Y organización De bibliotecas populares Allí Su labor Fue la de cooperar En la creación De un nuevo estilo De educación Sin embargo México fue también La puerta de entrada Al mundo indígena En ese país Se hará más fuerte Su lazo Con la causa indigenista En sus contactos Con la realidad indígena De México Guatemala Perú Y otros países Latinoamericanos Había asumido Había asumido su condición De mestiza De India Decía ella De India Porque la madre Era de Aguita Dijo El padre El padre Y el respeto Por las culturas Precolombianas Aztecas Mayas Quechua Y mapuches Entre otros Y por el mismo Tenía una mirada Crítica Hacia el descubrimiento Y la conquista De América Que calificaba De genocidio Defendía el mestizaje Y llamaba a asumirlo Cuestionando La inmigración europea En eso También disentía De un amuno A quien admiraba Gabriela Criticaba Los aspectos Más negativos De la cultura Y la dominación española El exterminio La explotación Y el desprecio Enaltecía En cambio El papel del idioma Y la labor De la iglesia Cuando defendía A los indígenas Destacando A Fray Bartolomé De las Casas A Vasco de Quiroga Y a otros Obispos Y sacerdotes Fue también En ese año Que apareció En Nueva York Desolación Bajo el alero Del Instituto De la España Dirigido Por el crítico Literario Español Federico de Onís Existe Un fuerte Predominio Del sentimiento Sobre el pensamiento A la vez Que una cercanía Muy estrecha Con lo religioso Los temas Que aparecen En este libro Bajo una profunda Reivindicación Del retorno A valores De una trascendente Espiritualidad Giran en torno A la frustración Amorosa Al dolor Por la pérdida La muerte La infidelidad La maternidad Y el amor filial Todo ello Envuelto En la reflexión Adulta De la poetisa Que vivió El suicidio De su amado Como una pérdida Irreparable A partir de esta publicación Gabriela Mistral Adquirió Reconocimiento Y prestigio Internacional Siendo considerada Como una de las mayores Promesas De la literatura Latinoamericana También marca El inicio De una serie De publicaciones De la poetisa Nacional En tierras extranjeras Algún poema De desolación Hay otro De nocturno Nocturno Ahí hay un libro En la página 27 27 Que se ve esa relación Con Dios Nocturno Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Te acordaste Del fruto En febrero Al llegarse Su pulpa rubí? Llevo abierto También mi costado Y no quieres Mirar hacia mí ¿Te acordaste Del negro racimo Y lo diste Al lagar carmesí Y aventaste Las hojas Del álamo Con tu aliento En el aire sutil Y en el ancho Lagar de la muerte Aún no quieres Mi pecho oprimir Caminando Vi abrir Las violetas El falerno Del viento Bebí Y he bajado Amarillos Mis párpados Por no ver más Enero Ni abril Y he apretado La boca Anegada Anegada de la estrofa Que no he de exprimir Has herido La nube de otoño Y no quieres Volverte Hacia mí Me vendió El alba El alba Que debe venir El cansancio Del cielo De estaño Y el cansancio Del cielo De añil Ahora Suelto La mártir Sandaria Y las trenzas Pidiendo dormir Y perdida en la noche Y perdida en la noche Levanto el clamor Aprendido de ti Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Por qué Te has olvidado de mí? En México Se edita Lectura para mujeres En 1923 Una selección De prosas Y versos De diferentes autores De Amado Nervo Sor Juana Inés de la Cruz Rubén Darío Juan Whitman José Martí Destinada al uso escolar A la que incorporó Textos propios Y un año más tarde Se publica Ternura El libro Yo he visto He leído algo De lectura para mujeres Y me parece un libro Maravilloso Que puedas hacer Un libro Para educación Con poetas Con versos De grandes autores Es una maravilla Las composiciones Para niños De Ternura Son el núcleo De su segundo libro Ternura En 1924 En el que se advierte La pureza expresiva Propia de aquella Lírica humana Y sencilla Que conmovió Con las vanguardias Tras la liquidación Del modernismo Una lírica Generalmente inspirada En la naturaleza Y que de hecho Fue también abordada Por algunos escritores Vanguardistas Que con frecuencia Conciliaron la experimentación Con su interés Por la poesía popular Dedicado a su madre Y su hermana Está dividido En siete secciones Canciones de cuna Rondas Jugarretas Cuentamundo Casi escolares Cuento Y anejo Para el lector adulto El conjunto Viene a expresar La pérdida de la infancia Que es restituida En parte A través del lenguaje No sé si hay algún poema Mar italiana Mar italiana Me han traído A país sin río Tierra sagar Tierra sin agua Salas blancas Saras rojas Donde pecaron Otras razas De pecado De rojo De ateridas Que cuentan Gredas Tajeadas Ahí terminó Moema Agua ¿Eh? Lo que va a ganar Parece, ¿no? Sí Qué tristeza Aldea mía Sobre el roda ¿No es? Rendida en ríos Y en cigarras Bueno Ahí está la falta Falta de agua A finales de la década De 1930 Círculos literarios De distintos países Comenzaron a promover A Gabriela Mistral Para el premio Nobel de literatura El presidente Pedro Aguirre Cerda Y la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós Se mostraron Interesados En respaldar Su candidatura A través de la traducción De sus obras Conversaciones Con Pedro Aguirre Acerca de la necesidad De una reforma agraria Cuando éste aún Se desempeñaba Como profesor Dieron origen Al libro El problema agrario Que el futuro Presidente de Chile Le dedicó En 1929 Qué bueno En 1930 Publica Nubes blancas Poesías Y la oración De la maestra En 1931 Fue invitada Por la Universidad De Puerto Rico Para dictar conferencias Viajó en aeroplano Por las Antillas Por las Antillas El Caribe Y los países centroamericanos Visitó Santo Domingo Cuba Panamá El Salvador Costa Rica Y Guatemala Le otorgaron La orquídea de oro Y la flor Del Espíritu Santo Las más altas insignias Que la escuela normal De institutoras De Panamá Ofrecía La Universidad De Guatemala Le concedió El grado De doctor Honoris Causa Su carrera consular La inició En 1932 Y fue La primera mujer Chilena En desempeñar Esa labor Se declaró Antifascista Y no ejerció Su función En Italia Además Mussolini Rechazaba Las consules Un consule mujer Era de linda Mussolini No sé por qué Hacía eso Le dieron varios Honoris Causa Sí Por su labor En el año 1933 En Puerto Rico La Cámara de Representantes De la Universidad La declaró Hija adoptiva De la isla En julio De ese mismo año Se traslada Al consulado De Madrid Le precedía Su fama Como poeta E intelectual Y su capacidad De trabajo Y experiencia Funcionaria En España Se encontró Con Pablo Neruda Aluno suyo En el liceo Que hemos comentado anteriormente Que era su maestra Fue nombrado Él fue nombrado Consul en Barcelona Neruda Estimaba los sonetos De la muerte Hasta el punto De afirmar Que la magnitud De estos breves Poemas No ha sido superada En nuestro idioma Recibida Recibida con honores Gabriela Mistral Pronto se hizo Un espacio Junto a los principales Escritores Y pensadores Como Miguel Unamuno Juan Ramón Jiménez José Ortega Aset Pío Baroja Eugenio Dors José Bergamín Y otros También Y gracias a los oficios Del embajador de Chile En Madrid Carlos Morlan Lynch Se relacionó Con los jóvenes De la generación Del 27 Que estaban Cambiando para bien La poesía española Conoció a Federico García Lorca Y a Rafael Alberti Y mostró Notorias capacidades Para su trabajo consular Que cumplió Con eficiencia Y orden En la guerra civil La arorizaron Las crueldades De ambos lados Pero su corazón Estuvo con los republicanos Que era el bando De sus amigos Ayudó a los que pudo Después de la derrota Y antes Colaboró con niños vascos Que debían ser Salvados de la verdad El Ministerio De Relaciones Exteriores De Chile La trasladó De Madrid A Lisboa En el año 1935 Bueno Esto ocurrió Porque se filtró Por lo que se ve En la prensa Pues una carta personal Que ella Trasladó A unos amigos suyos De Chile Y bueno Que criticaba Un poco Alguna parte De la sociedad española Y lo tildaba Un poco De que no eran Muy trabajadores Y claro Y la criticaron Diciendo que era Una persona Muy diplomática Por haber dicho eso Ya se defendió Y claro Que había sido Alguna cosa personal Que la habían publicado Y ella tenía hecho Opinar De los países Donde iban Y la que declararon Tuvo que irse de allí Y la trasladaron a Portugal Fijaros Pero bueno Ya estaba El tema El tema de la guerra civil Y también era Una intelectual Y una pensadora Que de alguna manera Yo creo que se la querían Quitar del medio Por ley del Congreso chileno Promulgada El 4 de septiembre Se le designó Cónsul de elección Con carácter vitalicio En 1936 Asistió en París A una reunión Del Comité de Publicaciones De la colección Clásicos Iberoamericanos Con el propósito De formar Un subcomité Encargado de escribir Un volumen De folclore chileno El Instituto Internacional De Cooperación Intelectual Colección Iberoamericana Publicó el volumen Folclore chilien Con estudio y prólogo De Gabriela Mistral Después fue destinada A Porto Por lo que he comentado antes Después a Guatemala Con el cargo De cónsul general honorario Y encargada De negocios As interi En enero de 1938 Estuvo en Montevideo Durante los cursos Sudamericanos Para profesores Posteriormente Residió Un breve tiempo En Chile Y le rindieron Numeroso obis Homenaje Visitó Vicuña Y Montegrande Hacia 1938 Retornó a América Latina Dedicado a su madre Escribió tabla Dedicado a su madre Que había fallecido En 1929 Y se publicó En 1938 En Buenos Aires Fue considerada Una de sus obras Más importantes Laura Sí ¿Me deja la vida? Sí ¿Me va? ¿Está? Sí El poema Se llama La memoria divina Si me dais Si me dais una estrella Y me la abandonáis Desnuda ella Entre la mano No sabré cerrarla Por defender Mi nacida alegría Yo vengo de una tierra Yo vengo de una tierra Y deparar el viento Y deparar el viento Y deparar el viento Cuando hierra A cualquier playa Los confiaría Que vengo de una tierra Que vengo de un país En que no se perdía Tuve la tierra Tuve la estrella En donde el alma Eterna no perdía Gabriela Mistral Inauguró una línea Una línea de expresión Neorrealista Esbozaba ya Un nuevo acento Que se consolidará En las siguientes Materia emérica Hasta alcanzar La plenitud De su expresión En la selección Titulada Saudade Donde se encuentran Piezas memorables Como Todas Íbamos a ser reinas En las que La poetisa Rememora la infancia Junto a sus tres hermanas Y evoca Sus respectivos sueños Eternizados Pese al paso Del tiempo Mediante un lenguaje A la vez Humorístico Y mágico Teñido también Por momentos De un cierto Tradicionalismo folclórico Como anécdota Yo creo que interesante De este libro Es que donó El dinero obtenido Con la venta Del mismo A las instituciones Catalanas Que albergaron Niños vascos Durante la guerra Civil española Ajá Interesante Un gran poeta Y una gran mujer Sí Sí La verdad que me ha sorprendido ¿No? En la historia En 1940-41 Trasladó su consulado A Petrópolis En Brasil Se publicaron En esos años Antología de Gabriela Mistral Con selección propia De la autora Y prólogo De Ismael Edwards Mate En 1943 A los 18 años Se había suicidado Yin Yin Juan Miguel Godoy Mendoza Su sobrino Al que había adoptado Desde que este tenía Cuatro años Recibe la noticia De que había ganado El Nobel de Literatura En 1945 La poeta Será recordada Toda la vida Por ser la primera Y única Mujer latinoamericana En ganar Un premio Nobel El galardón Le fue otorgado Según el acta De la Academia Sueca Por su poesía lírica Que inspirada En emociones poderosas Ha hecho de su nombre Un símbolo De las aspiraciones Idealistas De todo el mundo Latinoamericano Yo tengo aquí Un poema Del libro Lagarde Espera un momento Te digo que transformó El ser perseguida Por los rumores A ser perseguida Por los premios Y los... Está bien, ¿no? Sí Vaya cambio Qué arte El poema Puertas Entre los gestos del mundo Recibí El que dan las puertas En la luz Yo las he visto O selladas O entreabiertas Y volviendo Sus espaldas Del color De la vulpeja ¿Por qué fue Que las hicimos Para ser Sus prisioneras? De gran fruto De la casa Son la cáscara Valienta El fuego amigo Que goza A la ruta No le prestan Canto Que adentro Cantamos Lo sofocan Sus maderas Y a su dicha No convidan Como la granada abierta Si vilas Llenas de polvo Nunca mozas Nacidas viejas Parecen tristes Moluscos Sin marea Y sin arenas Parecen en lo ceñudo La nube De la tormenta A las hallas verticales De la muerte Se asemejan Y yo las abro Y las paso Como la caña Que tiembla No Dicen a las mañanas Aunque las bañen Las tiernas Dicen Dicen Al viento Marino Que en su frente Palmotea Y al olor De pinos nuevos Que se viene Por la sierra Y lo mismo Que Casandra No salvan Aunque bien Sepan Porque mi duro Destino Él también Pasó mi puerta Cuando golpeo Me turban Igual que la vez Primera El seco Tintel Da luces Como la espada Desierta Y los batientes Se avivan En escapadas Gacelas Entro Como quien Levanta paño De cara encubierta Sin saber Lo que me tiene Mi casa De angosta Almendra Y pregunto Si me aguarda Mi salvación O mi pérdida Ya quiero irme Y dejarla Sobrear De la tierra El horizonte Que acaba Como un ciervo De tristeza Y las puertas De los hombres Selladas Como cisternas Por no voltear En la mano Sus llaves De anguilas Muertas Y no irles Más el crótalo Que me sigue La carrera Voy a cruzar Sin gemido La última vez Por ellas Y alejarme Tan gloriosa Como la esclava Liberta Siguiendo El cardumen Vivo De mis muertos Que me llevan No estarán Allá rayados Por cubo Y cubo De puertas Ni ofendidos Por sus muros Como el herido En sus vendas Vendrán a mí Sin embozo Oreados De luz eterna Cantaremos A mitad De los cielos Y la tierra Con el canto Apasionado Haremos caer Las puertas Y saldrán Y saldrán De ellas Los hombres Como niños Que despiertan Al oír Que se descuajan Y que van Cayendo Muertas En 1946 Conoció a Doris Dana Una escritora Estadounidense Con una relación Que la acompañaría Hasta el final De sus días Sujeta a controversias Públicas Gabriela Mistral Diría De Chile Ni decir Si hasta me han colgado Ese tonto Lesbianismo Y que me hiere De un cauterio Que no sé decir Ha visto tamaña Falsedad No se desea Volver a lugares Del mundo Donde se hace Con los propios Asuntos Una novela policial Yo no soy Ningún dechado Tampoco una cosa Extraordinaria Yo soy una mujer Como cualquier otra chilena Esto está escrito En su diario íntimo Publicado En bendita Mi lengua sea Con ese título Neruda Insiste Desde 1949 En invitarla A congresos De paz o cultura Celebrados En distintos países Con el apoyo De la Unión Soviética Para frenar La amenaza nuclear Que representaban Los Estados Unidos Y ella rechaza La invitación De inaugurar Y presidir El Congreso Continental De la Cultura Que se realizó En Santiago En 1953 Por el carácter También partidista Del mismo Rechazó también El premio Stalin En Chile Se le otorgó El Premio Nacional De Literatura En 1951 Galardón Que viene coronado A nivel nacional En 1954 Con Lagarde Que corresponde Al primer libro De toda su producción Publicado en Chile Antes que en el extranjero La que camina Aquel mismo Arenal Ella camina Siempre Hasta cuando ya Duermen los otros Y aunque para dormir Caiga por tierra Ese mismo Arenal Sueña y camina La misma ruta La que lleva Al este Es la que toma Aunque la llama El norte Y aunque la luz Del sol Le da diez rutas Y se la sabe Camina La única Al pie Del mismo Espino Se detiene Y con el Anemán Mismo Lo toma Y lo sujeta Porque es Su destino La misma arruga De la tierra Ardiente La conduce La abraza Y la obedece Y cuando cae De soles rendida La vuelve a alzar Para seguir con ella Sea que ella La viva O que la muera En el ciego Arenal Que todo pierde De cuanto tuvo Dado por la suerte Esa sola palabra Ha recogido Y de ella vive Y de la misma muere Igual palabra Igual Es la que dice Y es todo Lo que tuvo Y lo que lleva Y por su sola Sílaba de fuego Ella puede vivir Hasta que quiera Otras palabras Aprender no quiso Y la que lleva Es su propio sustento A más sola Que va más La repite Pero no se la entiende En sus caminos ¿Cómo Si es tan pequeña La alimenta? ¿Y cómo Si es tan breve La sostiene? ¿Y cómo Si es la misma No la rinde? ¿Y a dónde Va con ella Hasta la muerte? No le den Soledad Porque la mude Ni palabra Le den Que no responde Ninguna más Le dieron El naciendo Y como es su gemela No la deja ¿Por qué la madre No le dio Si no está? ¿Y por qué Cuando queda silenciosa Muda no está Que sigue balbuceándola? ¿Se va quedando Sola como un árbol O como arroyo De nadie sabido? Así Marchando Entre un fin Y un comienzo Y como sin edad O como ensueño Aquellos que la amaron No la encuentran El que la vio Se la cuenta Por fábula Y su lengua Olvidó Todos los nombres Y sólo En su oración Dice El del único Yo Que la cuento Ignoro su camino Y su semblante De sol Es quemado No sé Si la sombrean Pino o cedro Ni en qué lengua Ella mienta Los extraños Tanto quiso olvidar Que ya ha olvidado Tanto quiso mudar Que ya no es ella Tantos bosques Y ríos Se ha cruzado Que al mar La llevan Ya para perderla Y cuando me la pienso Yo la tengo Y le voy Sin descanso Recitando La letanía De todos los nombres Que me aprendí Como ella Vagabunda Pero el ángel Oscuro Nunca Nunca Quiso Que yo la cruce En los senderos Y tanto Se la ignoran Los caminos Que suelo Comprender Con largo llanto Que ella Duerme Del sueño Fabuloso Mar Sin traición Y monte Sin repecho Ni dicha Ni dolor No más Olvido En 1952 También se publica Los sonetos De la muerte Y otros poemas Elegíacos Lagarde En 1954 La última Que publicó En vida En esta obra Estarían presentes Todas las muertes Las tristezas Las pérdidas Y el sentimiento De su propio fin Una profunda Originalidad Convive con la carga De tristeza Y trascendencia Que ya había impregnado Parte de sus primeros escritos Culminando Una temática Presidida Por la resignación Cristiana Y el encuentro Con la naturaleza Siguió su carrera Diplomática Y con ella Sus numerosos Viajes Hasta su fallecimiento En Nueva York En 1957 En ese mismo año Se publican Recados Contando Chile Inconclusos Por deseo De la propia Mistral Sus restos Fueron trasladados A Chile Y fue enterrada En Monte Grande Dejaba atrás de sí Algunas obras inéditas Para su publicación Póstuma Cerramos Y hay unos versos Que habías puesto Que estaban muy bien Unos versos De Ah Ok Pero hubo muchas obras De ella Se publicaron Costumamente Sí Porque estaban Inconclusas Y Claro Su muerto Pues ya la publicaron Y además Todo lo que O sea Legó Todo el dinero Que proporcionas En sus obras A los niños pobres De Chile De su ciudad Sí Y también en Cataluña De los niños De la mujer ¿Qué le ha pasado? Claro Era una maestra ¿No? Era una pedadora La otra Del libro Lagar Una en mí Mate Yo no la amaba Era la flor Llameante Del cactus De montaña Era aridez Y fuego Nunca se refrescaba Piedra Y cielo Tenía A pies Y espaldas Y no bajaba Nunca A buscar Ojos De agua Donde hacía Su siesta Las hierbas Se enroscaban De aliento De su boca Y brasa De su cara En rápidas resinas Se endurecía Su habla Por no caer En linda Presa Soltada Doblarse No sabía La planta De montaña Y al costado De ella Yo me doblaba La dejé Que muriese Robándole Mi entraña Se acabó Como el águila Que no es alimentada Sosegó El aletazo Se dobló Lasia Y me cayó A la mano Su pavesa Acabada Por ella Todavía Me rimen Sus hermanas Y las gregas Y las gregas De fuego Al pasar Me desgarran Cruzando yo Les digo Buscad Por las quebradas Y haced Con las arcillas Otra águila Abrazada Si no podéis Si no podéis Entonces Olvidadla Yo la mate Vosotras También Matadla ¿Eso es el nombre? ¿Eso es el nombre? ¿No? Sí Hoy Hoy como poeta invitada Tenemos a Amelia Díaz Cuesta Gracias por invitarme Gracias a ti A ti Integrante Desde 1984 Del grupo de poesía Que coordina El poeta Miguel Oscar Menaza Y Desde 2001 De los talleres De poesía Coordinado También por Menaza Socia de honor De la asociación Cultural Pablo Menaza De Lucía Y de las revistas Las dos mil y una noche Y extensión universitaria E indio gris Ha publicado En psicoanálisis Los laberintos De la neurosis obsesiva Deseo de nada Fobia y fetiche Los nombres del goce Real Imaginario simbólico Identificación En psicoanálisis Vigencia De Sigmund Freud La transferencia Objeto y castración En psicoanálisis Ciencia y verdad En psicoanálisis Posición del inconsciente Conferencias inaugurables Psicoanalisis.com Alicia en el país En psicoanálisis La mujer del siglo XXI Diferencias fundamentales Y dos libros de poesía Que hoy Nos va a Leer Poemas de sus libros El primero Es Desnudos Y el segundo Las cumbres Del olvido También está en el taller De pintura Es que dijo dos veces Taller de poesía Ah, de poesía Dije dos veces No, está bien El segundo era de pintura Bueno, en ocasión De recibir el premio A la mujer trabajadora Leopoldo de Luis Dice de ella La verdad Es que para mí La expresión Mujer trabajadora Es casi Un pleonasmo Todas las mujeres Que he conocido Han sido trabajadoras Empezando por mi madre Que fue Lo que hace 80 años era Ser mujer De su casa La atendió Puntualmente Educó a sus hijos Y a la vez Era capaz De leer a Misé Y a Ibsen A Beger Y a Bayron Siguiendo con mi hermana Estudiante de derecho Que hubo de abandonar Su carrera Para atender A su hija Cuyo padre Fue condenado Por el franquismo Durante 18 años En el penal De Burgos Continuando Cuyo mujer Que logró Crear un clima Doméstico De paz Y armonía Para facilitar El estudio De nuestro hijo Hasta que Este superó Con mucho El escasamente Útil De su padre En fin Cuando hace Algunos Pocos años Me acerqué A este grupo De ustedes Grupo cero No veo más Más que mujeres Trabajadoras Trabajadoras Con la ciencia Y con la pluma O con la enseñanza Las admiro a todas Y es claro Que Amelia Díez Cuesta Es un paradigma Un ejemplo Máximo Su desarrollo Cultural Y académico Es absolutamente Asombroso Formadas En las ciencias Biológicas Y en la psicología No creo Que pueda darse Formación Más completa Para conocer Al ser humano Uno Modestamente Atraído Por las teorías De Ortega y Gasset Pensó Que el hombre No tiene Naturaleza Sino historia Después Al llegar A oír Como profano Hablar del genoma A mi admirado amigo El académico Rafael Alvarado Me asusta pensar Que en las manos De la bioquímica Y de la ingeniería Genética Es donde está La condición humana Que piensa Amelia De esto Pero no es de mí Ni de mis obsesiones De lo que debo hablar En este momento Sino de esta mujer Admirable Que hace años Proclama su amor Por la lectura Su apego Al estudio Su curiosidad Por todo el saber Y declaró Que sabe Mirar Al horror De frente Al dolor Sin lástima A lo escandaloso Sin cerrar Los ojos Y a lo imposible Como existente Quienes son Pusilámines Frente al horror Que se extiende Por el mundo Quienes sentimos Que el dolor Nos retuerce El alma Aquellos a quienes Nos muerde El perro Del escepticismo Y nos parece Increíble Que amanezca Cada mañana No podemos Sino admirar A una mujer así Al tiempo Que compartimos Contentos Su valoración De la palabra Poética Cuyo encuentro Puede depararnos Como ella dice Asombrosos Aliazgos Y aquí Entra En juego La poesía De Amelia Amelia Es una profunda Autora De poesía O si se prefiere Es una autora De poesía Profunda Su libro Desnudos Es un hacer Y deshacer Las alas Con el hilo De la auto Inspección La palabra Poética Palpita Líricamente Nos habla En un mí Que no tiene Rostro Todos somos En mí Un mí Acaso desconocido Pero que nos mira Con ojos Contempladores De abismos Nos habla De ríos Interiores Que no Desembocan En el mar Sino En nuestros Propios Pozos Nos habla De caminar Por senderos Que no existen Quizás Porque nosotros Mismos Somos Ese sendero Hay un Designio Trágico Y un Fervor Implacable En esta Poesía De Amelia Díez Y su título Nos lleva A una Doble Interpretación El despojo De ropajes Inútiles Y el corte De nudos Y trabas Condicionantes La poesía En último Término Es un Nudo Que se Rompe Dentro Del corazón Y es Asimismo Un cuerpo Libre Yo he vivido En este libro La verdad De la poesía De Amelia Y al mismo Tiempo La he escuchado Analizar Matices Psicológicos Que me Impresionaron Todo es Sin duda Trabajo Un trabajo Que llamaríamos Gustoso Por emplear La terminología De Juan Ramón Jiménez Porque es Claro Que la mejor Poesía Nace De una Reacción Inconsciente Pero Necesita Una Elaboración Intelectual Yo no creo En el Irracionalismo Absoluto Como no creo En el Verso Libre Y esa Elaboración Intelectual Es Trabajo Verdadero Y grave Trabajo No olvidemos Que la Creación Poética Es un Acto Humano Y que Como todo Acto Humano Es valioso En cuanto Es útil En cuanto Nos hace Mejores Por todo Ello Me sumo Complacido A este Homenaje Para Amelia Y le expreso Mi admiración Muy bien Gracias Ahora me toca a mí ¿No? Sí Ahora me toca a Ale Escuchamos Poemas de desnudos Seguramente Y de las costumbres De los niños ¿Cómo llegué a la poesía? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué a comenzar? Escribe Bueno Yo era una gran Lectora Y veía ¿No? Que la mayor Satisfacción Que un ser humano Podía encontrar Estaba En la letra escrita Podías ¿No? Alcanzar Un goce Que No te lo daba Ninguna Ninguna otra fuente Y Porque gozar Y hacer gozar O desear Y hacer desear Es algo Lo más sublime Del ser humano O lo más humano Del ser humano Seguí siendo lectora Y olvidé Y olvidé Mi ambición De Dar ese tipo De satisfacción A otros lectores ¿No? Y además Estaba en juego La idea De que había Que nacer escritor No era posible Hacerse escritor Hasta Que encontré La Escritura De Miguel Oscar Menasa Antes de conocer A Menasa Escritura Que me llevó Tanto a la poesía Como al psicoanálisis ¿No? Porque Es una escritura Que te hace escribir Y es una escritura Que te introduce En la dimensión De lo que realmente Condiciona al ser humano Que preguntaba antes Olga Si yo pensaba Que condicionaba La bioquímica ¿No? Condiciona el lenguaje Y el lenguaje En su forma Más Pura ¿No? La poesía Entonces ahí comencé En 1984 A escribir Mis primer Mis primeros poemas Uno de los primeros Fue después Después de leer De conocer A Almafuerte En ese taller Conocí a poetas Que me avergüenza Como española Que no existan En las librerías Españolas ¿No? Como Almafuerte Y Escribí Después de leer Los poemas medicinales De Almafuerte Si lo encuentro Cuando sientas Que caes Cuando sientas Que caes No lo creas No es el fondo Del abismo No es el fango O la miseria Lo más hondo Cuando sientas Que caes Del vacío Hacia la ruindad Más secundaria No te cierres No te escondas Tras las muecas Del espejo Tras las trampas Del olvido Cuando sientas Que caes Procura recurrir A las tinieblas Extenderte En el vacío Amarrarte A la palabra Cuando sientas Que caes No declines Atrapado En el instante Se derrama El vaso Del dolor En el instante Atrapado En el instante Se derrama El dolor El vaso Un instante Es lo que le hace llegar El instante De concluir Que era doloroso Ese proceso Porque siempre es un proceso Evidentemente El psicoanálisis Publiqué mi primer libro De psicoanálisis Unos meses antes Que el libro de poesía Porque considero Que el psicoanálisis Me permitió Llegar a la poesía Hay días Hay días Hay días Que mis ganas Perdón Hay días Que mis ganas De vivir Se esconden Tras mi pelo gris Entre grietas matinales Entre inexistencias vanas Hay días Que mis ganas De vivir Saltan Sobre alguna De mis maneras Detienen Su movimiento Se esfuman Dejando restos Hay días Que vengo Y voy Que no me detengo Que vuelvo Hay días Hay días Que sé Que algún día No volverás No volveré No volveré Y otra selección Nadie Pero un siglo Un siglo más Muchos años después Publiqué Las costumbres Del olvido Mi afán El deseo de ocultar Ganó al deseo De exhibir Menos mal que uno Siempre gana Ojalá Pueda escribir Es tan extraño Es tan extraño Que los binomios No sean pares Y los sueños No sean sencillos Polímeros Es tan extraño Que los hombres No nazcan humanos Y el dinero No sea sencillamente Apreciado Entre todo lo posible Se hizo lo imposible Un abismo Y sus infinitas formas Fueron reclamando Un lugar en mí Y fuera de mí Una voz Que sólo se apagará Cuando ninguna De mis células Ardiera Entre las colisiones Del verbo Y sus andamiajes Es tan extraño Que el sol No salga para todos Y la muerte No tenga alguna relación Con la justicia Rompo el sextante De lo inconexo Froto mis manos Entre las cibias Y sus juntivos Imperfectos Y grito Mi nombre Entre otros nombres Vuelco en tu copa Mi goce Más efímero Y brindo por Ojalá pueda escribir Hasta que alguien No precise la palabra No soy No soy un arbusto Que crece a la intemperie Ni una manzana caída Que no deja rastro Soy un volcán Soy un volcán De palabras A la deriva Un sueño Siempre a punto De despertar Camino Sin saber Vestida De destino No basta No basta escuchar Los ruidos Del silencio Y evocar Las luces Y las sombras Recordar El pasado Y soñar Con el futuro No basta Limpiar La oscuridad De la pureza Dividir Los cauces De lo humano Sembrar De teoría Los espacios Es necesario Hablar Sin reticencias Escribir A golpe Del plumazo Sin piedad Sin afán Ni afanar Lo ufano Del pasado Sin apropiarse Del camino Y sus orillas He recorrido Los estallidos Del instante Los surcos Del vacío Y sus desplantes He mutado Sin rumbo Y sin naufragio He juzgado Cada paso Que no he dado No basta La vastedad De la extensión Cuando faltas Tú mismo En la ecuación Un tercer poema De este libro Oh mundo Tú que me juzgas Por mi relieve Y por el tamaño De mis manos He descubierto Que cambias Cuando yo cambio Oh mundo Inmundo Y feroz Gamuza Para unos Y estiércol Para otros Remedio Contra la mismidad Más extrema Y voz del hambre Más incesante Y ciega Oh mundo Distinto Para cada uno Giras Caes Mutas Indiferente A vivos Y muertos Como un juez Sin causa O un tiempo Sin memoria Vagas Bajo el yugo De tu propio ritmo Mundo Devuélveme Devuélveme Mis días Cortados Por tu patrón Mis noches Haciagas Por tu ideología De siempre La que se amolda Se despliega Corrompe Y sueña La que así ha sido Es y será Aunque nada Permanezca Rompo el sextante Sobre ningún muro Y doy un paso Sin previo aviso Y sin dirección Soy un caminante No hago camino Soy el resto De una operación Soy los residuos Un saber nunca sabido Una hoja sin destino Sin recovecos Una mueca Sin rostro Después Amo al mundo Como a mí misma Soy el mundo Que me rodea Y yo Rodeo al mundo ¿Acaso puede caber El mundo En una mano? ¿O es la escritura La que ha forjado Este tiempo Que late Y hace latir A cada mundo? Oh mundo Serás Como yo te escriba Y algún poema Inédito Muy bien Por ejemplo Este Levanto mis manos Levanto mis manos Y no es signo De rendición Encajo mi rostro Entre mis manos Y no es dolor Vierto mi sangre Y no clama la especie Ni el torturador Nada es dado O quitado Ni en las estrellas Está escrito Cuando el trabajo Brahma Un signo Busca destino Una pausa Ha nacido Entretejiendo Ecuaciones De grado segundo Recojo Mis fragmentados Huesos Mis músculos Ilesos Mis órganos Ligeros Y mis extremidades Al descubierto Armo un cuerpo Ficticio Ilusión o ser En el mundo No habrá quietud No alcanzaré Ningún paso No cesaré De no encontrarme No cesaré Soy un ello Entre otros ellos Aquí se me ve El plumero Hemos pasado De yo soy A ello A soy ello Porque ello Habla en nosotros Oye Tome la boca Un poco Una sequedad Que no sé Si se resuelve Con agua Con paso firme Se pasea hoy La injusticia Un verso De Bertolt Brecht Un día Sonreí A las feroces Sombras Y me alejé De la injusticia Sabía Que los senderos Fáciles No existían Que lo terrible Habitaba la tierra Y que la injuria Vivía Enarbolada Sus pieles Estaban atadas A su propia Consistencia Sus manos Inutilizadas Por la falta De sublevación Sus palabras Pegadas a las cosas No se combinaban Sus vidas Estaban diseñadas Para ser esclavos Del silencio Habían dejado De vivir Y nadie Lo sabía Disparen Contra el pianista Que nadie Sepa quién es Que no deje huella Que la noche Quede encerrada Entre tu manera De despertar Y tu necesidad De perdurar Vive solo Para recibir No sabe Que solo dando Se recibe Ninguna palabra Ninguna voz Alumbrará Su soledad Cuando no tengas Nada que decir Habla Cuando no tengas Nada que escribir Escribe Hablar Y escribir Dos verbos Humanos Por excelencia Su destino Huir De los resultados Enmascarar La razón Y para terminar Soy una mujer Casi perfecta Soy una noche Separada de sí misma Que no se esconde Tras las cortinas De lo cósmico Soy una manera De nacer Bajo la bandera De los nombres Una mujer De acústica Presencia Y luminosa Oscuridad Una plenitud Entrecortada Por un vacío Camino Hacia una libertad Siempre inalcanzable Informal Y desgarrada Por los contornos Del tiempo He sido He sido Jarasca Sin destino Y frío Frenesí En manos De absurdos Escritores He sido Heroína De papel Custodiada Por morales Monótonamente Impúdicas Desperdicio Y preciado Objeto Benéfica Y maléfica En la misma Vibración De tiempo La que cura Y la que irradia Isótopos Que transformarán Rumpos Que no existen Y pasos Que caerán Sobre lo humano Giros De lenguaje Vértigo De humanidad Soy una mujer Casi perfecta Una cobardía Entorpecida Por una sonrisa Engarzada En la palabra Un lindo comienzo El verso En el comienzo Ajá ¿No? Con Rosa Lo imposible Y en eso Que dice Ah, en el último El último poema El primer verso Soy una mujer Ah, soy esa noche Separada de sí mismas Que no se esconde Tras las cortinas De lo cósmico Que vamos allá De lo cósmico No es cósmica No es otra cosa Como una mujer No es lo que parece Nunca, ¿no? No queda solo No es una anatomía Muy bien Muchas gracias a María Muchas gracias a vosotras Por este trabajo Que hacéis tan importante ¿No? Y tan bonito Tan bonito Tan bonito Música Música Gracias por ver el video